Cómo doblar calcetín, cal 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 calcetín y que estén limpios Ya le has dado like al vídeo, increíble, participa, sorteos Esta semana os traigo la forma correcta Muy buenas amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor 1987-2 y en el vídeo de esta semana os traigo un vídeo súper práctico, súper original y que os puede ayudar en el día a día Hoy vamos a ver cómo doblar calcetín, una forma increíble y a forma correcta Pero antes de ver cómo se hace, te recuerda que tienes mis redes sociales en la descripción Me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok Le puedes dar like al vídeo, suscribirte aquí al canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación y participar en encuestas, sorteos y muchas cosas más Y ahora sí, si ya le has dado like al vídeo, vamos a ver cómo se doblan los calcetines de forma correcta Para esto lo que vas a necesitar, calcetines Necesitarás dos Al ser posible, que sean iguales y que estén limpios Una vez que tenemos dos pares iguales, juntamos las dos puntas Tenemos los dos pares juntos, lo único que vamos a hacer es Doblamos Doblamos Volvemos a doblar Abrimos el calcetín superior Y listo, ya tenemos los calcetines doblados y listos para guardarlos ¿Qué os ha parecido? Es una forma fácil, sencilla y que no hay que darle mucho rollo, que luego tenemos muchos calcetines Pues lo he dicho hasta aquí el vídeo de esta semana Si te ha gustado, tienes más vídeos y más tutoriales en el canal Así que te recomiendo que te pases a echarles un vistazo Y si te ha gustado cómo hemos doblado los calcetines, sabes Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo!